Te asomas para disparar como rata, mira, pum, alguien acá, alguien acá Ahí está, ajá, te atrapé esponja No, así que me tengo que agachar luego, luego, porque Me tengo que agachar luego, luego, porque si no me muero, ahora sí Hay uno atrás de mí, ahí está Aquí no, ya me dio miedo, pero creo que aquí había alguien, no Este fue el que nos dijeron que es como de los topos O sea, te asomas para disparar, no es como el de Halo 5 de momento, pero sí Nada más que no sé si seamos los suficientes para que jale, porque somos 24 Según yo es así, mira, pum, te agachas Y te asomas así, como topo, mira Aunque no sé si alcance para los 24, la verdad, eh Está, está muy, muy largo como se asoma ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido, amigo, no te preocupes Te estábamos esperando, amigo Sí, este es el que había visto, es como que literal, literal eres como un Un Diglett, de hecho, sí, puede ser un topo o un Diglett, ¿no? En el Pokémon, te asomas para disparar como rata, mira, pum Esto está bueno, esto está bueno Y te ocultas Es como de, ¿qué de nuevo, viejo? Órale Ah, no lo maté, que es mentira No, y me da, se me queda viendo O sea, me maté, viejo, ahí está Cuidadito Eh, vale, ahí nos llevamos Literal, amigos, si querían ser un Diglett, es el momento Creo que así estamos todos, ¿no? O alguien está fuera del mapa Ojalá haya 24 hoyos para que esto sea equitativo No, creo que voy a perder esto, eh Eh, vale No Ese por lo menos está más ingenioso, ¿no? Está más ingenioso este Eh, vale Toma Tome No Eh, no, es que hay un tipo muerto de respawn Donde aunque les disparo, siento que no les hago daño, eh No sé las cuantas esas a las 25 muertes, eh ¿Quién va a ganar? No lo sé Ay, no, yo me había agachado Y ya me había agachado, mira Yo nada más llevo 4, alguien lleva 24 ¿Quién ganó? Evil Avila, no, hombre Yo llegué, me tardé un montón Mira, a Caracola casi gana, eh A ver, esto tenemos que repetir una vez más porque No, no quedó como yo quería No salí en la foto A ver, pues Otra vez los Diglets, amigos Soy un Diglet Soy un Diglet La derramos acá Cuidadito No ha matado a nadie, no puede ser Ahora sí Cuidado que me matan No le di Ahora sí le di Nada más hay que hacerlo con cuidadito No, es que me tengo que agachar luego luego porque Me tengo que agachar luego luego porque si no me muero Maldición Cuidado No, es que estoy Espero a que se suban y me matan ahí Ah, ya le voy a disparar No, es que no puedo esperarme tanto Mira, no Tengo que agachármelo luego Si no, vale esto Ahora sí Hay una atrás de mí Ahí está Aquí no Ya me dio miedo Pero que creo que Creo que aquí había alguien No Vamos a pagar mucho tiempo ahí Ahí viene atrás de mí Bueno, al menos yo no me muerto Yo no me muerto No ¿Sí lo maté? Creo que sí lo maté Ay no, es que sí tienen un tiempo muerto de respawn Un tiempo muerto de respawn donde no se puede hacer mucho Maldición No Tengo que hacerlo con cuidado No sé cómo juntan dos puntos ahorita Ay, ya me atoré Me atoré amigos Ya no puedo No puedo subir No, me atoré Ahora ya no Ya no puedo Ya me atoré Ya no puedo asomarme No, maldita sea Ya no funciona esto Mamá, métame en arroz No amigos, me atoré Me atoré No puede ser Oigan, no sé si ya les ha pasado a ustedes Pero ya no puedo subir Aquí tiene Hemos descubierto un problema Una falla en la Matrix Bueno, se acabó también Solo porque me atoré Lo voy a poner una última vez Porque no me gustó ese final No me gustó ese final A ver Esta tiene que ser la buena amigos Como el Diglett que soy Eh, no se puede morir Ahí está Yo no se moría ¿Por qué no se moría? Maldición Cuidadito No, es que de repente ya no están ahí Ahí se me lleva uno No, me están guachando ahí No, no me lo llevé yo ¿Cómo que no me lo llevé yo? ¿Cómo que no me lo llevé yo? No Ay, no Ah, mira, ahora sí me lo llevé Ahora sí me llevé uno Está muy difícil Sí está muy difícil Bueno, para mí Para mí está muy difícil O sea, me asomo apenas Y ya valió Mira, hay uno atrás de mí Pero, ahí ven acá Voy a esperar a que se me recargue el escudo Siga ahí, sigue ahí, sigue ahí Oye, no sigue ahí No sé Me da miedo ¿Será que alguien se habrá atorado también? Ahí está, bueno, me llevé dos No Valió Asomate, ahí está No, te llevé caracola Ya va a ganar alguien otra vez, ¿en serio? Ahora sí me llevé uno Bien, bien Ya no se fueron limpios Alguien acá, alguien acá Ahí está Ajá, te atrapé esponja Ya va a ganar, ¿en qué va a ganar? Brutminer, mira Apenas voy llegando Espérense, que me muera Bueno, por lo menos ya no me atoré De menos ya no me atoré aquí Ahí está Maldición No Hay uno acá No No le puedo apuntar Ya va a ganar, ya ganó Bueno, está bueno, ¿no? Al menos ahora ya no me atoré Este sí me hace muy difícil ganar Al menos ya no me atoré aquí Ojalá salgan más de estos moditos, amigos Pero bueno, ¿qué les parece? Soy un Diglett Aquí en Halo Infinite ¡Gracias por ver el video!